Como ven, estamos todos presentes, jugadores, cuerpo técnico, estamos en la misma línea todos, tal cual como hicimos bien las cosas durante partidos pasados o torneo pasado, hoy no nos están saliendo las cosas, tenemos y vamos a redoblar esfuerzos, trabajo, perdón, para obtener esos resultados y dar un cierre de torneo dignamente, que el aficionado potosino vuelva a sentirse bien representado por nosotros, ofrecer una disculpa por los resultados deportivos del equipo hasta el momento y sin duda vamos a trabajar y resolver esfuerzos para dar un mejor cierre de torneo. Así como lo viste, así iniciamos las noticias con las declaraciones de los jugadores del Atlético de San Luis, respaldando a Gustavo Leal, este auxiliar técnico, porque así comenzó, con auxiliar técnico de André Yarine, que se quedó al mando del Atlético de San Luis y que en esta temporada no les está yendo nada bien. A comparación a la temporada pasada, bueno, es totalmente un caos. Y Javier Güemes, el encargado de dar las palabras a nombre de sus compañeros, lo dejaba muy claro, esto solo se va a levantar si lo hacen juntos, porque tienen la capacidad y la calidad para revertir esta situación. ¿Por qué hablaron los jugadores? Bueno, porque perdieron cuatro goles a uno ante Querétaro en la jornada número 9. El día de ayer, el primer partido de los tres que quedaban por jugarse de esta jornada, pues bueno, sí, Querétaro terminó arrasando cuatro goles por uno y Pablo Barrera notó doblete, un doblete que no notaba desde que jugaba con los Pumas de la UNAM. Sin duda alguna, pues bueno, una buena noticia y siguen las buenas noticias para Querétaro, que se está levantando después de temporadas muy malas en la Liga MX y una pésima noticia para el Atlético de San Luis, que parecía llegaba a una aduana no tan complicada y termina siendo goleado y al final ellos salen a defender a su director técnico. A través de redes sociales, el Puebla de la Franja dio a conocer el cambio que tendrá en la directiva y es que tras las varias derrotas que ya se han acumulado en este torneo y viendo que dejaron fuera Carvajal para poner a Ariste y Guieta, decidieron de una vez hacer un cambio estructural, empezar a mover en la directiva y es que han decidido dejar fuera ya a Jorge González Núñez, quien se encargaba de la dirección deportiva del conjunto desde 2022. Ahora mismo, pues están en búsqueda de quién será el nuevo director deportivo, prácticamente el Puebla ha dado por perdido este torneo y no porque Ariste y Guieta vaya o no a poder hacer cosas con el conjunto, sino porque la idea es más bien lenta, es más bien de adaptación. Parece que la orden de cambios para que Núñez se fuera, llegó directamente desde Grupo Salinas, por lo cual, bueno, no quedó mucha opción, Núñez se tiene que ir y ahora sí viene, pues, el que sería el nuevo director deportivo. Hasta este momento solo hay nombres, pero el que más suena es el de Luis Miguel Salvador, quien ya fue jugador aquí en la Liga MX y luego también ya pasó por puestos directivos, estando en Monterrey en una gran etapa del conjunto de rayados, cuando consiguieron tres campeonatos de Liga y también tres campeonatos de Conca Champions. Así que sería una incorporación interesante para un Puebla que parece que lo tiene perdido absolutamente todo. Una vez llegado el nuevo director deportivo, se tomará la decisión de quién será el director técnico para terminar con el interinato de Ariste y Guieta. Dentro de la máquina celeste de Cruz Azul, al parecer, hay algo que no le va a agradar mucho a los aficionados y es que dentro de toda esta cúpula, dentro de todo lo interno, dentro de todo lo que se ha hablado entre directiva, cuerpo técnico y jugadores, no existe la obligación de ser campeón en este torneo. De hecho, ni siquiera lo tienen planteado. ¿Por qué? Porque el proyecto ambicioso para ganar el título no es para este torneo. Decepcionante saber que adentro no lo ven como una obligación, que tampoco lo ven como una necesidad para esta institución, que si bien ha tenido un buen torneo, la afición se la ha entregado. En momentos clave, una vez más, optan por desaparecer. Tristemente para la afición celeste, es así. Y adentro no tienen ni siquiera en su cabeza la posibilidad de que la máquina sea campeón en este clausura 2024. Lo sabe Anselmi, lo sabe el presidente, lo sabe todo el cuerpo técnico y al parecer también se lo transmitieron a los jugadores quienes, con eso, de no tener la presión de que la institución les exija ser campeones, pues bueno, tal vez o salen las cosas muy bien porque no existía presión y terminan haciendo lo no esperado por el cuerpo técnico que es ser campeón, o sale muy mal porque no están suficientemente presionados y terminan haciendo un desastre de cara al final del torneo. Habrá que esperar, habrá que ver cómo lo toman los jugadores porque esta información está en movimiento y realmente es triste que así lo vean. En ningún momento lo ha ocultado el Piojo Herrera, tiene contrato de aquí hasta 2026. Y esa es la principal razón de por qué no lo pueden dejar salir de Xolos y es que el director técnico tendría que ser despedido y junto con el cumplimiento del contrato tendría que llegar a una indemnización que sería por el sueldo de los años restantes. Es decir, aproximadamente 4 millones de dólares es lo que tendría que estar desembolsando en este momento Xolos para poder correr a Miguel Herrera. Nada sencillo, obviamente no hay equipo que quiera pagar eso por los servicios de alguien que además ya no te los va a dar y luego tienes que contratar a otro entrenador que llegue a intentar cambiar las cosas. Vamos a ver, en realidad Miguel Herrera es un tipo con muchísimas posibilidades de hacer las cosas bien, es alguien que ha demostrado ya en la cancha que tiene habilidades en cuestión del acomodo pero quizá el principal problema de Xolos pasa porque tampoco tiene las herramientas necesarias. Yo creo que se le puede dar la vuelta, creo que como lo dijo Miguel Herrera en algún momento el proyecto es a largo plazo por lo cual en este instante no lo dejarán salir más allá de los resultados que se terminen presentando. Por cierto, al ratito Xolos se enfrenta a Monterrey en lo que es, bueno, pues ya el día en que se cierra la jornada 9 una vez que concluyan los partidos de hoy por la noche tendremos la mitad del torneo ya transcurrida sin duda alguna y este fin de semana arrancamos con la segunda mitad arrancamos con la jornada 10 del fútbol mexicano. Si quieres saber quiénes juegan al ratito te recomiendo que vayas y te des una vuelta en el video que salió antier en el que te contamos dónde, cuándo y cómo ver a tu equipo favorito en esta jornada 9. No sé si recuerdes a Joel el Tiburón Sánchez un exjugador de fútbol que, bueno, dio unas declaraciones en una entrevista en la que aceptó que le propuso a Jorge Vergara comprar jugadores extranjeros para Chivas prestarlos a algunos equipos y después de esto ocuparlos de moneda de cambio para traer a las figuras que están en su mejor momento en México. La idea no era mala, él lo proponía para comprarle jugadores a Veracruz, a Puebla, a San Luis, a Querétaro a equipos que normalmente no tienen la suficiente inversión como para traer jugadores tan fuertes del extranjero y después ocuparlos, sí, de moneda de cambio para que llegaran mexicanos a Chivas. No quería deshacer la tradición del Chivenío sino que quería solamente tener otra posibilidad económica de llegar a un acuerdo con varios clubes. Dice que en ese momento Jorge Vergara casi lo corre y le dijo que no tenía sentido lo que estaba diciendo. Tal vez en ese momento no, en este momento yo veo que pues podría ser una posibilidad real para que Chivas tenga jugadores aunque ya ni siquiera está planteado sobre el papel. También habló de que propuso una estructura para fuerzas básicas para todo lo que tenía que ver con formación del futbolista mexicano en Guadalajara y que tal vez en eso sí le pusieron un poquito de atención. Pero bueno, eso es pasado, hay que hablar del presente porque hay una noticia que realmente está fuerte y es que Chicharito no tendría que haber debutado ante Pumas. Chicharito no estaba listo para debutar ante los universitarios y fue una petición desde Estados Unidos. En realidad una petición presión de la dueña de los derechos de televisión de las Chivas en Estados Unidos y es que Telemundo le habría sugerido a las Chivas que lo pusieran a jugar, que debutara en casa, que tenía que debutar en el Acron porque si lo hacía ante Cruz Azul en el Estadio Azteca no se vendería lo mismo que se vendió ante los Pumas de la UNAM. Y así fue como primero se le comunicó a Vergara, Vergara no lo vio con malos ojos, se lo comunicaron a Fernando Gago. Fernando Gago dijo, bueno, vamos a darle unos minutos y terminó debutando. Sí, un debut que fue tristemente muy pocos minutos, pero que de aquí en adelante ya podremos ver a Javier Hernández dentro del terreno de juego por lo menos más minutos que ante Pumas. Y por otro lado, JJ Macías, el otro delantero de las Chivas, va a ser una publicación, aclaró que son una delantera matonas. Sí, ya sea Javier Hernández o José Juan Macías harán lo posible para que el balón entre a las redes. Y se están disputando los últimos partidos de la fase que estaba ya por concluir de la Conca Champions, donde el Houston Dynamo de Héctor Herrera tuvo actividad y terminaron pasando de fase básicamente, bueno, pues gracias a los goles de visita y es que te recuerdo que en este torneo todavía son válidos los goles de visita, por lo cual el conjunto de Texas consigue salir adelante. Vamos a ver qué tal les va, qué tal se pueden acomodar de cara a la siguiente fase. No lucieron como un equipo fuerte, apenas logran rescatar el resultado frente al San Luis y bueno, pues vamos a ver qué tal, pues terminan pudiendo enfrentar la siguiente parte, donde se verán las caras contra un rival de su propia liga, contra el Columbus Crew. Y bueno, te decía que es el único equipo con mexicano, más allá de los cinco equipos de mexicanos que ya están clasificados, por si no te acuerdas, son Pachuca, América, Chivas, Monterrey y Tigres. Así que, bueno, tenemos buena representación en la Conca Champions. De hecho, bueno, pues todos están peleándose posiciones altas en este momento de la Liga MX, pero bueno, pues aunque es el único equipo con mexicano, el mexicano no vio minutos. Y es que Héctor Herrera se encuentra lesionado, una lesión que todavía no nos termina de quedar clarísimo cuál es el problema, pero lo que sí sabemos es que viajó a Portugal para hacer su rehabilitación desde hace ya varias semanas y de hecho no estuvo presente en la pretemporada del Houston Dynamics. Espera que pronto pueda reincorporarse y Héctor Herrera pueda empezar a jugar otra vez de manera constante con el conjunto de Estados Unidos. Ya te lo había contado el día de ayer. El Mallorca pasó a la final de la Copa del Rey. Como lo hizo, venció a la Real Sociedad en penales, luego de que en el partido de ida fueran 0-0 en casa, 1-1 en el partido de vuelta y la definición desde la tanda de penales que termina llevándose el conjunto de Javier Aguirre. Un Javier Aguirre al que se debió transmitirle a sus jugadores bastante paz. Se reía antes de los penales, los abrazaba, les quitaba la presión. Era ganar o ganar, así lo decía Javier Aguirre. Para el Mallorca no había nada que perder, todo era una ganancia, estar o no en la final. Ahora se convierte en un histórico de este club y es que Javier tiene muchísima, pero muchísima historia en el fútbol español. Viene a jugar una final de Copa del Rey 20 años después de su primera y única final. Ya había jugado en 2004 con el Osasura, una que perdió ante el Real Betis Balompié. Ahora espera rival entre el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid que se enfrentarán este jueves a las 2.30 de la tarde. En caso de ganar, Javier Aguirre podría ser algo mucho, pero mucho más histórico y es que metería al Mallorca a la Europa League directamente. Ya lo salvó del descenso la temporada pasada y los dejó a puntos. A nada de entrar a Europa directamente por solo su posición en la tabla. En esta temporada no van tan bien en la liga, pero no están peleando directamente el descenso. Llegan a la final de la Copa del Rey. Puede clasificar a la Europa League. Sería algo histórico. En este momento la afición y la gente que está cerca del Mallorca ya ve al mexicano como una leyenda de este club. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho de este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Oigan, antes de irme quiero decirles que ayer salió video en la noche. No llegó notificación a sus celulares ni a sus dispositivos porque YouTube no quiso. Así que yo te recomiendo que si quieres ver las noticias de ayer por la noche vayas y te des una vuelta. Hablamos de cosas interesantes. Hablamos de la victoria de Javier Aguirre que hoy ya Manuel te habló un poco más de sus declaraciones. Hablamos acerca de la victoria femenil que es una gran hazaña sin duda alguna. Y bueno, también de Guillermo Ochoa que está en el once de la última jornada. Así que te recomiendo que vayas y te des una vuelta. Antes de irme mandarle un saludo a Javier Coral y a Omar Plaza. Aunque no llegó notificación estuvieron pendientes y participaron en el estreno. Así que muchísimas gracias. Nosotros nos vemos al ratito con el otro video de noticias. Hasta entonces.